El director mexicano Alejandro González Iñárritu será presidente del jurado de la edición 72 del Festival de Cine de Cáenz, que se llevará a cabo del 14 al 25 de mayo próximo. Esta es la primera vez que el jurado del Festival francés, uno de los más importantes dentro de la industria cinematográfica, estará presidido por un cineasta mexicano. «Desde el comienzo de mi carrera, el Festival de Cine de Cáenz ha sido importante para mí», indicó González Iñárritu, quien cuenta con una exitosa carrera de casi 20 años, en los que cuenta con 5 premios Oscar. La ocasión más reciente que el mexicano participó en Cáenz fue en 2017 con la instalación en VR, Carne y Arena, virtualmente presente. Físicamente invisible, sobre el tema de los migrantes. Con el cortometraje de tres secuencias se ganó el reconocimiento de la crítica y el público, además de que fue la primera vez que la realidad virtual figuró en la selección oficial de un festival. Esa obra que realizó junto al director de fotografía y visión de sus cintas, Emanuel Lubezki, les mereció un Oscar especial de la Academia. El cine fluye por las venas del planeta y este festival es el coazón. Con el jurado, tendremos el privilegio de ser los primeros espectadores de las nuevas películas de nuestros colegas cineastas. De todo el mundo, es un verdadero placer y una gran responsabilidad que asumiremos con pasión y dedicación, señaló el cineasta mexicano. Por su parte, Pierre Lescour, presidente del Festival de Cine de Cannes, y Thierry Fremo, delegado general, se mostraron felices que el cineasta mexicano haya respondido a su invitación. Es muy raro que Alejandro G. Iñárritu acepte participar. En un jurado, Cannes es el lugar de todos los cines, y gracias a la presencia del autor de Babel. Todo el cine mexicano celebrará el festival, destacaron mediante un comunicado. Añadieron que además de ser un cineasta atrevido y un autor siempre sorprendente, Alejandro también es un hombre de convicción, un artista de su tiempo. Alejandro González Iñárritu sucederá. Kate Blanchet, presidenta de la edición 71 edición del Festival de Cine de Cannes, cuyo jurado otorgó la palma de... Orohaga Family Affair del director japonés Kore-eda Hirokazu.